Cientos de estudiantes y artistas marchan en Cali para protestar por el derroche del presupuesto para la cultura de esa ciudad. En una jornada de protesta, trabajadores y estudiantes de las cuatro entidades culturales del Valle del Cauca marchan a esta hora por las calles de Cali solicitando recursos para evitar el cierre de estas instituciones. En los ocho meses que han transcurrido el 2014 no ha sido cancelado el tema salarial. Aprobaron una parte del dinero, pero digamos que eso no resuelve absolutamente nada, porque la parte del dinero que aprobaron, el convenio ya se deuda. Entonces ahora lo que necesitamos nosotros es que nos aseguren de verdad la continuidad, la recomposición del presupuesto de Bellas Artes con 1.885 millones de pesos. Entidades como Bellas Artes, INCIVA, INCOLBALET y la Biblioteca Departamental, que llevan más de 50 años en la región, permanecen en asamblea permanente afectando a cerca de 5.000 estudiantes. La gobernación por su parte ha señalado que no hay recursos para financiar la cultura del Valle por las deudas que actualmente afronta el departamento. Y estamos muy preocupados con esta situación, esperamos que se solucione pronto para darle respuesta a los estudiantes, a la comunidad que tanto asiste, a la biblioteca, a INCIVA, a todo. Ante las presiones y reclamos por parte del Ministerio de Cultura, la gobernación desembolsará 9.000 millones de pesos que no alcanza a financiar la actual crisis cultural. Cuba está de fiesta hoy, su líder Fidel Castro está cumpliendo 88 años de vida y según los médicos de la isla, su estado de salud es bueno. Hoy Cuba celebra el cumpleaños número 88 de Fidel Castro. En su víspera, el gobierno organizó una exposición fotográfica desde la Revolución Comunista hasta su gobierno durante medio siglo. Esta conmemoración tuvo lugar en la Plaza de la Revolución. Aquí la gente vino movilizada por un sentimiento, porque Fidel para nosotros, más que un líder, más que un comandante, más que un símbolo, es un sentimiento. Estoy honrada de estar aquí hoy, viendo tantas buenas fotos sobre la historia de nuestro comandante, porque él sigue siendo nuestro comandante. Y como joven nos da esperanza, nos da deseos de seguir luchando. El régimen de Fidel Castro sobrevivió a la administración de seis presidentes estadounidenses, lo que lo convierte en el símbolo viviente de la independencia de Cuba. Actualmente, el presidente de este país es su hermano Raúl Castro, quien tomó el poder luego que Fidel se enfermara. En este momento, el exmandatario vive a las afueras de La Habana con su esposa y dedica su tiempo a leer y escribir. En el Consejo de Bogotá están tramitando un proyecto de acuerdo para incentivar más el uso de la bicicleta en la capital y así disminuir los problemas de movilidad en la ciudad, ya que cada semestre ingresan más de mil vehículos nuevos, pero las vías siguen siendo las mismas. Incentivos para quienes se utilicen como medio de transporte la bicicleta en Bogotá es la nueva propuesta de la concejal María Fernanda Rojas, que ya fue radicada en el Cabildo Distrital. En el caso de los usuarios, que además han sido los pioneros en este tema, es que una vez se registren en el SITP y completen un número de uso del sistema, pues va a tener también un descuento. Según la concejal, los beneficiados no solo serían los ciudadanos, sino también las empresas que impulsen y promuevan el uso de este medio de transporte. En el caso de las empresas es un descuento de impuestos, en el caso de las entidades del distrito es unas jornadas de descanso, dependiendo del número de veces que la gente haya usado la bicicleta. La iniciativa busca bajar del bus y el carro a millones de bogotanos para promover el uso de vehículos alternativos.